Ya no la busques más, déjala que ruede Ya no la busques más, déjala que ruede Ay, no la busques más, déjala que ruede Ya no la busques, friend Amigo mío, tienes que entender Que el amor es de dos personas, no de una ni de tres Y lo tienes que saber, que él decide cuando se va Y también cuando volver Y si ella se fue, es porque no te quiere Déjala que ruede, friend Porque tú vas a estar bien Y si ella se fue, es porque no te quiere Déjala que ruede, friend Porque tú vas a estar bien Ella se fue y te dejó con el corazón partido Tranquilo amigo, aquí voy a estar contigo Recuerda que la tormenta tiene que pasar Después de un día nublado, eso siempre vuelve a brillar Le entregaste tu amor y no fue correspondido Hermanito, lastimosamente ya nunca te quiso Y llegamos a pensar lo injusta que es la vida No se puede construir confianza a base de mentiras Y en una relación donde todo es desconfianza Y el engaño pesa más que el sentimiento en la balanza Y tú enamorado solo Viendo como esa palomita voló Ya no había cariño, ya no quedaba nada Los besos te los negaba y abrazos los rechazaba Queda levantar la frente cuando todo terminó Y que si eso se acabó es porque viene algo mejor Y si ella se fue es porque no te quiere Déjala que ruede fren porque tú vas a estar bien Y si ella se fue es porque no te quiere Déjala que ruede fren porque tú vas a estar bien Y no, 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 no llores más Por esa mujer Que no te supo valorar, no te supo querer Ya déjala que se vaya que no aguanta más daño Tu corazón ya no lo lastimes por favor La herida sana aunque la cicatriz permanezca Mujeres hay bastante si habrá una que te merezca Ey hermanito, se lo tramo por ya loco Si bien dicen que hay siete mujeres para cada hombre Hay pa' coger, pa' mirar pa' el aire así que Chile Y si ella se fue es porque no te quiere Déjala que ruede fren porque tú vas a estar bien Ey yo, listen to me fren, ya no le meta mente Que la jungla demasiado grande para que te pique una serpiente, ya, deja que resayar, si todavía hay mujeres que no hagan lo material, es tu mensaje de la mentalidad, con mucho humildad y originalidad, you know, yo, 85, la marca más grande, la marca que pesa, la marca registrada, you know, arroba new ways, pity white, te lo dije, que siempre andamos red eyes, yo, déjala que fluya si no quiere estar contigo, y junto a John el divertido, la guitarra te lo digo, yo, Jai Reven Music, déjala que ruede, yo, faster, big respect, la nena de la new wave, arroba new ways girl